Hola a todos, bienvenidos a este jueves, principios de mes ya, entrando casi en el verano 1 de junio de 2023, un día en el que vamos a abrir con una noticia histórica, o al menos podría etiquetarse así. Se trata de la NASA, quien ha reconocido la existencia de los OVNIs, aunque aseguran que queda mucho por estudiar sobre su origen. En estos días la NASA ha reconocido la existencia de los OVNIs, objetos voladores no identificados, con la finalidad de acabar con sus estigmas sociales y empezar a tomar en serio el estudio sobre sus orígenes. Este miércoles han presentado los resultados de su primer estudio científico independiente sobre OVNIs. Se trata del primer análisis de este tipo en el que han participado un total de 16 expertos independientes seleccionados por la propia agencia espacial. Los científicos han llevado a cabo un estudio para conocer más en profundidad los fenómenos aéreos no identificados y han informado de que necesitan más y mejores datos para poder entender la naturaleza de los OVNIs que se detectan con mucha frecuencia en Estados Unidos. Además han informado sobre departamentos específicos creados hace años para su investigación. En los últimos 30 años se han registrado alrededor de 800 avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el mundo, según datos del propio Pentágono. La mayoría de estos avistamientos se han producido a altitudes de vuelo de aviones. Bueno yo creo que tal y como va el mundo a pocos no sorprende que se confirme que existen los OVNIs. Vamos a ir ya con la actualidad local. Arranca las fiestas de San Antonio el próximo viernes. Lo hará con el pregón por parte del vecino José Díaz Quintana, Suso como le conocemos todos, y le seguirán una variedad de actos programados para toda la semana entre los que destacan la esperada romería. Las fiestas patronales de San Antonio el Chico 2023 arrancan este viernes 2 de junio con el pregón a cargo del empresario del municipio Jesús Díaz Quintana y la duodésima edición del memorial Juan José Rodríguez. Será el sábado día 3 cuando tenga lugar la romería ofrenda uno de los actos más esperados con la participación de 15 carretas así como el mismo número de parrandas y agrupaciones folclóricas. Las calles del casco histórico ya se encuentran galanadas para acoger las fiestas patronales del municipio. Una programación de actos diversa y para toda la familia se desarrollará durante 12 días que comienzan este mismo viernes 2 de junio con el pregón que ofrecerá Jesús Díaz Quintana conocido como Suso. El empresario propietario de Esparmogán Gran Canaria llegó hace más de tres décadas al municipio siendo el suyo un ejemplo de superación constante además de ser siempre fiel colaborador en situaciones de emergencia y con actividades de diversa índole que tengan lugar en Mogán. El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 7 y media en el centro cultural El Mogán ya se pueden reservar entradas de forma gratuita en agendamogan.es y posteriormente la fiesta continuará en la plaza Sarmiento y Coto anexa a esta instalación municipal con el décimo segundo memorial Juan José Rodríguez. En concreto será a partir de las 9 cuando la música tradicional canaria llene el corazón del casco de la mano de la agrupación folclórica Los Majuelos de Tenerife, la agrupación Mal País de la Corona procedente de Lanzarote y la agrupación folclórica y cultural El Mogán impulsora de este festival. Esta última bailará acompañando a Miguel Afonso y otros músicos de Gran Canaria y a los solistas Víctor Batista, Isabel Padrón, Pedro Manuel Afonso, Máximo Moreno y Susa Guerra. La velada continuará con la noche joven que contará con los DJ Inichel Ví y Samuel González. Del 2 al 8 será aquí en esta plaza y en el Centro Cultural y a partir del 9 hasta el día 13 se celebrará en la calle San José. Bueno hemos hecho un programa pues efectivamente preparado para todos los públicos es decir tendremos una semana prácticamente para los más pequeños luego pues también tenemos la romería tan esperada por todos los vecinos y vecinas que al final es el evento donde participan todos de todas las edades desde el más pequeño de la casa hasta el mayor y tendremos conciertos para los más jóvenes traeremos en esta ocasión seguridad social tenemos un tributo del último de la fila en definitiva pues al final creo que hemos hecho una fiesta como he dicho destinada a todos los públicos espero que la disfruten. En cuanto al evento más esperado la romería será el próximo sábado 3 de junio a partir de las 6 y media de la tarde y contará con su habitual misa de romero también es importante recordar que hay que ir bien ataviado para poder participar en ella. El sábado día 3 a partir de las 6 y media será la romería ofrenda a San Antonio el Chico que como es habitual tendrá su salida desde la zona de los llanos seguirá por la carretera general y la calle San José hasta la plaza Sarmiento y Coto donde el santo recibirá la ofrenda y actuarán las agrupaciones y parrandas del municipio y de la isla. A las 7 y media comenzará la misa del romero interpretada por la agrupación folclórica y cultural El Mocán en la iglesia de San Antonio de Padua para a continuación llevar al santo al pórtico del templo. La romería ofrenda a San Antonio el Chico 2023 será transmitida en directo por Televisión Canaria y también por Radio Televisión Mogán a partir de las 7 y media de la tarde. El ayuntamiento de Mogán recuerda que entre las normas de participación de la romería destaca la obligación de ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria. De no hacerlo se deberá permanecer fuera de los márgenes delimitados para el recorrido. Recordarles ya a todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán que lo saben y lo respetan pero sobre todo aquellos que nos quieren acompañar a nuestra romería decir que tienen que venir perfectamente ataviados. Hay un spot que ya circula desde el año pasado donde se dicen cuáles son las pautas que tienen que venir bien y las que no. Así que por respeto a nuestras tradiciones y porque también el colectivo El Mocán que es el que organiza la romería junto con el ayuntamiento de Mogán ya muchísimos años defendiendo las tradiciones y que se venga con la vestimenta apropiada para ellos. Así que por nuestra parte espero que sea de un agrado para todos el programa de la fiesta y lo único que necesitamos es que participen y que las disfruten. Otra información importante es la de conocer los cortes de tráfico, la zona habilitada para aparcamientos y los servicios especiales de Global que tendrán lugar el próximo sábado para el correcto desarrollo de la romería y su disfrute. El acceso al pueblo de Mogán se cerrará al tráfico durante el sábado día 3 de junio desde las 4 de la tarde hasta finalizar el evento. Concretamente se procederá al cierre de la carretera Gran Canaria 200 desde entre la zona de Los Llanos y el área de Cruz Roja desviándose a la circulación por la avenida de la Constitución, Subida Laurita, Calle El Drago y viceversa. Además, por el mismo motivo y para garantizar las fluides del tráfico y la celebración de la misma se restringirá el estacionamiento desde las 8 de la mañana en la avenida de la Constitución, Calle San Antonio de Padua, Valerones de Arriba, La Galletana, San José y El Drago, excepto los estacionamientos en batería señalizados entre los números 37 al 25 y en los aparcamientos de tierra frente al restaurante Acaimo en Los Pasitos. Se aconseja a los vecinos y vecinas de estas calles desde la tarde del viernes día 2 de junio estacionar en otras zonas que no sean las calles señaladas, recomendando el uso de los estacionamientos del cementerio y la zona anexa que ha sido acondicionada para ello, calles El Pino, El Mocán u otras. Los asistentes a la romería ofrenda podrán estacionar sus vehículos particulares en dos terrenos habilitados, uno en la zona del cercado a la salida de la autopista y otro en la zona anexa al Centro Comercial de Playa de Mogán. Por ello, Global pondrá a disposición de los asistentes un servicio especial de refuerzo entre el puerto y Mogán Casco que comenzará a las 4 de la tarde del sábado día 3 y finalizará a las 5 de la mañana del domingo día 4 de junio. Al estar las calles del pueblo cerradas al tráfico, las guaguas de Global recogerán a los pasajeros a la altura del archivo municipal para continuar el destino hacia el puerto de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán y la Jefatura de la Policía Local agradecen la colaboración de residentes y visitantes rogando disculpen las posibles molestias que son las necesarias e imprescindibles para el buen desarrollo de la romería ofrenda de San Antonio el Chico. Y a partir de hoy se podrá realizar la declaración de la renta de manera presencial, pero atención porque será bajo cita previa y solo para contribuyentes con requisitos especiales. El plazo para presentar la declaración de IRPF de 2022 de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria arranca este jueves y se extenderá al igual que para el resto de canales hasta el 30 de junio según el calendario de la propia agencia. La confección presencial de declaraciones se realiza únicamente con cita previa que se puede solicitar por internet o por teléfono y está restringida a contribuyentes que cumplan determinados requisitos, por ejemplo, que sus rentas del trabajo no superen los 65.000 euros y sus rentas del capital no superen los 15.000 euros. La campaña de la renta comenzó el pasado 11 de abril para la presentación de declaraciones por internet tanto a través del programa de renta web como la aplicación móvil de la agencia y el día 5 de mayo se abrió el plazo para hacerlo por teléfono. Desde el inicio de la campaña se han presentado más de 11 millones de declaraciones, la mayoría de ellas más de 8 millones con solicitud de devolución de las que se han pagado las cantidades correspondientes a más de 6 millones de contribuyentes por importe de 4.000 millones de euros. El plazo para presentar la declaración terminará para todos los canales telemático, telefónico o presencial el próximo 30 de junio, aunque los contribuyentes que quieran domiciliar el resultado a ingresar tendrán que hacerlo antes del 27 de junio. Sin habernos recuperado de las elecciones autonómicas y municipales, en menos de poco más de un mes, tendremos que volver a votar esta vez para las elecciones generales. A propósito de ello, hoy mismo se abre el plazo para solicitar el voto por correo y que permanecerá abierto hasta el próximo 13 de julio. Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 13 de julio inclusive el certificado de su inscripción en el censo electoral correspondiente. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de correos de España. En cuanto a la solicitud por el voto online, los electores pueden solicitar su voto a través de la web de correo sin tener que acudir en persona a una oficina. En este modelo de solicitud que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándolos como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico. Otra posibilidad para la solicitud de voto por correo es la de poder realizarla desde cualquier oficina de correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector salvo en caso de enfermedad o discapacidad acreditada mediante certificación médica oficial que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notorialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carne de conducir originales. Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficina a través de la app, la web de correos o la oficina virtual. Para ello el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y por último elegir el día y la hora que más le convengan. Correos entregará las solicitudes recibidas en las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral quienes enviarán a los solicitantes a partir del 3 de julio la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 19 de julio de 2023. Y como siempre llegados a este punto aparcamos las noticias locales para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. Un pacto en cascada de coalición canaria y PP salpicaría a decenas de municipios en las islas. Los partidos políticos de Canarias ya han comenzado la ronda de negociaciones para intentar formar gobierno. Todo parece indicar que coalición canaria y PP conseguirán llegar a un acuerdo, incluso con la ayuda de los gomeros. Si la negociación prospera lo previsible es que ese pacto de gobierno se aplique en cascada en el resto de instituciones donde estas dos fuerzas sumen mayoría. Esto marcaría el futuro de numerosos cabildos y ayuntamientos. El Ministerio de Educación ha decidido paralizar la aprobación del borrador del Real Decreto que regula la nueva EBAU, cuya aplicación iba a comenzar en junio de 2024 tras la convocatoria de las elecciones generales el 23 de julio. Con esta paralización el Ejecutivo deja en manos del próximo gobierno su aplicación. Además, han subrayado que se paraliza y no se aplaza la puesta en marcha de la nueva prueba de acceso a la universidad hasta 2025. Canarias despide abril con 7,5 millones de pernotaciones. Canarias registró más de 7,5 millones de pernotaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros el pasado abril, lo que supuso un aumento del 3% respecto al mismo periodo de 2022. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Tenerife fue el destino preferido de todo el territorio español, con más de 600.000 pernotaciones. El precio de la vivienda en Canarias registra un mayor aumento desde 2006. El precio medio de la vivienda en Canarias se situó en el primer trimestre de 2023 en los 1.670 euros el metro cuadrado, un 3,14% más que en el trimestre anterior, lo que supone el mayor crecimiento desde 2006, según las cifras publicadas por el Instituto Canario de Estadística. El valor medio de las viviendas de hasta cinco años de antigüedad se situó en los tres primeros meses del año en 1.888,1 euros por metro cuadrado y el de las de más de cinco años en 1.666,4 euros. En la provincia de Las Palmas el precio medio es de 1.740,5 euros y en la de Santa Cruz de Tenerife en 1.600,6 euros. Muchísimas gracias Claudia por toda esa información nacional y regional y nosotros nos vamos con el deporte local. La decimosexta travesía Nado Eufemiano Verde llega a nuestro municipio un año más. Esta vez trae consigo la novedad de la distancia 2.400 metros. A propósito de todo ello, hoy se abren las inscripciones para todas aquellas personas que deseen participar. La travesía Nado Eufemiano Verde trae una novedad importante en la que será su decimosexta edición el próximo sábado 22 de julio al pasar la única distancia de esta prueba de sus 1.200 metros habituales a 2.400. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a partir de las 11 de la mañana del jueves 1 de junio y hasta el próximo 12 de julio este inclusive. La travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de Mogán crece tras 15 ediciones. Ahora su única distancia alcanza los 2.400 metros, siendo la salida en playa de Mogán, llegada a Taurito y regreso a meta nuevamente en la playa de Mogán. La travesía Nado cuenta con un cupo de participación de 250 personas. Partirá a las 12 de la mañana de la playa de Mogán pudiendo participar cualquier persona mayor de 15 años cumplidos a partir del 31 de diciembre de 2022. No obstante, los que tengan entre 15 y 18 años, es decir, menores de edad, deberán aportar la correspondiente autorización de su padre, madre o tutores legales al retirar la bolsa del nadador. En cuanto a los circuitos infantiles, los más pequeños podrán inscribirse gratuitamente en los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana dentro de la misma bahía de la playa de Mogán. Los de la categoría pre-Benjamín de 7 a 8 años y los de categoría Benjamín de 9 y 10 años recorrerán una distancia de 50 metros. Los niños y niñas de 11 y 12 años de la categoría Levín recorrerán 100 metros y por último los participantes de la categoría infantil de 13 y 14 años completarán una distancia de 150 metros. Las personas interesadas en participar en la distancia de 2.400 metros deberán abonar 15 euros para la inscripción que pueden realizarse vía telemática a través de la web moganemovimiento.com o de forma presencial en la recepción del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, así como en la del Complejo Deportivo Valle de Mogán. Después de 15 años esta edición viene con sorpresas y es que la distancia se duplica en metros, pasamos de 1.200 a 2.400 metros, sobre todo por la reivindicación de la mayor parte de los nadadores que siempre decían, pues mira, era muy cortita y demás, pues hemos decidido probar en esta decimosexta edición el probar ida y vuelta con salida en Playa Mogán, harán una salida australiana en Taurito para volver a entrar al agua y hacer el recorrido en sentido contrario hasta nuevamente llegar a Playa Mogán. Bueno, la distancia ahora se va a cubrir en un poquito más de tiempo, antes los primeros solían llegar en entre 14, 15 minutos, pues ahora hablaremos de una prueba de en torno a 30 minutos. Es una travesía nadando muy popular, la fecha en la que está enclavada siempre inmersa dentro del programa de las actividades de las fiestas del Carmen de Playa de Mogán, su entorno, sobre todo la calidad del agua, que además podemos nadar en esos riscos y con esos fondos que todo el mundo puede presenciar, porque la calidad del agua es perfecta, como no, una vez más la climatología que tenemos, no solo durante esa temporada del año, seguramente todo el año, que hace de la delicia de todos aquellos amantes del deporte en el medio natural y en este caso de las aguas abiertas, pues después de realizar esos 2.400 metros, pues quedarse por el puerto de la playa de Mogán disfrutando de una rica paella o del mejor pescado. Hemos dotado un total de 250 plazas, plazas a las que a partir de hoy ya pueden cualquier amante de las aguas abiertas realizar inscripción a través de la página web moganenmovimiento.com o yéndose directamente a la página web municipal de mogan.es, donde hay un enlace directo y lo podrán hacer hasta el próximo día 12 de julio hasta las 23.59 de la noche. Como le decíamos a lo largo del informativo, estamos ya casi en verano y el tiempo en Mogán no cambia, cielos despejados, luce el sol y aprieta bastante el calor. Conozcamos la predicción para mañana. Vamos ahora a conocer esos vídeos que más dan de hablar en internet con nuestra sección Visto en Redes. A buen seguro lo han tenido que ver en las últimas 24 horas, ya que se ha convertido en todo un fenómeno viral en el archipiélago canario. El justiciero social, el autoproclamado Batman de la Isleta, ha borrado esta línea de prohibición de parking en el barrio de la capital Gran Canaria. Lo ha hecho porque dice estar cansado de que delimiten el parking por todo el barrio y que ya no queda apenas donde aparcar el coche. Ha firmado la hazaña y además ha sido aplaudida por sus vecinos. Y ya es raro que no lo hagan, los animales vuelven a causar sensación en las redes. Esta vez se trata de este cuervo a quien, quien parece ser su dueño, cepilla de manera constante. Cuando deja de hacerlo y abandona el cepillo, es el propio cuervo quien se queda quieto, le mira, va a buscarlo y le reclama que vuelva a ser cepillado. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y confiarnos la actualidad local. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces, sean muy felices. ¡Gracias!